No vamos a ir a su casa. Tiene hora de comer algo dulce, pero a ver, algo dulce. Yo lo vi, eh. Increíble. Sensacional. Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 cara, venga, venga, venga. Sí, qué lindo. A ver, a ver, a ver. ¿De qué se trata, Juanito? ¿Le puedo contar de qué se trata este postre increíble de chocolate tibio, crocante por fuera y tibio por dentro? Mamá, mí. Mirá, mirá, mirá. Qué bien que se ve eso, Juanito. Mirá lo que es. Fuego, eh. Mirá lo que es este postre. Es muy fácil de hacer y es realmente, para este invierno es espectacular porque tiene mucho chocolate. Rico, rico, rico. Impresionante, Gala, impresionante. Y es muy pocos ingredientes porque la verdad es muy fácil de hacer. Ahora, ¿cómo le va? Hola, Marillita. Muy bien, me trae... Hola, para, 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 para. A ver, a ver, a ver, a ver. Perdón, perdón, señor director. Señor director, este canario, este patito lindo. Andá tirando la cámara para abajo, flaco. Andá, mirá, mirá, mirá. Mirále las patitas al canario. Ay, mamá. Son divinos. Son divinos. ¿No tienen el talle 43? ¡Qué salido! ¿No tienen 43 para mí eso? Usted lo consiguió. Pero qué lindo, muchas gracias. Qué linda que está. Qué lindo. Gracias. ¿Eh? Ese tipo de tepe. Sí, estaría bueno, eh. Muy bacala. Muy bien, querido. Sí. ¿Usted era el que vendía el pochoclo? Sí. Pero ahora, ahora me transformé para hacer este postre chocolatoso increíble para golosos y golosas. Es espectacular para hacer, Cala. Dele. Muy fácil. Arrancamos en este bowl. ¿Qué tengo en este bowl? Mirá lo que es. Lo estás viendo. Lo podés servir en cazuelita o así en una fuente grande individual. Queda espectacular. 300 gramos de chocolate semi amargo. Lo cortamos, lo picamos bien. Y vamos a mezclar con 300 gramos de manteca. Igual cantidad de chocolate semi amargo, bien picadito. Y igual cantidad de manteca. Lo pones, este bowl así, con todo el chocolate picado y la manteca. Ajá. En una ollita y lo vamos a derretir a baño María. ¿Cómo lo derretimos a baño María? Llenás la ollita con un poquito de agua. Siempre que el agua no entre en contacto con el bowl, sino se te va a quemar el chocolate. Claro. Y vas derretiendo junto con un batidorcito, vas mezclando, mezclando hasta que se derrite bien. Es que el chocolate y la manteca son muy susceptibles al calor, Juanito. Exactamente, cara. Entonces hay que tratarlo así, en cómodas cuotas. En cómodas cuotas. En una temperatura controlada que es el baño de María. El baño de María. Entonces, 300 gramos de chocolate y 300 gramos de manteca. A esto lo vamos a mezclar 400 gramos de azúcar. Muy bien. Anotá, por favor, los ingredientes porque no podés dejar de hacer esta bomba. Es un postre espectacular. Es espectacular. Increíble. Y aparte es re fácil de hacer. Sí, sigo girando con este postre. Muy riquísimo. Muy fácil de hacer. Ajá. Dime tanto Romina. La verdad, lo podés hacer con tus chicos en las vacaciones porque realmente no tiene ningún misterio, no tiene ninguna ciencia y es riquísimo. Sí, porque usted lo está acá demostrando, porque yo no sabía cómo se hacía. Es muy tarde, donde tenés la cuchara así. ¡Uy, mamá! Mirá lo que es. ¡Gracias! Se lo voy a mostrar a todos. Es increíble, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que es. Crocándose por fuera y todo ese chocolate que se derrite. Mirá lo que es. Tentate y lo vas a hacer, ¿eh? Es espectacular. Increíble. Entonces, lo voy a dejar en un costadito acá. Sí. Y voy a comer una cucharita. ¿Y por qué no se toma un minutito y se lo come tranquilito? Vamos a hacer eso. Sí, sí. Sí. Y vamos a esperar que todo el mundo se quede ahí porque si no, ¿a dónde vas a ir, mi querido? Vamos y volvemos. El señor Juanito Ferrara sigue con este postre tibio que es impecable. Dale. Gracias, María.